Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy prepararemos un jugo de nopal para la diabetes, colesterol, triglicéridos y obesidad. Para hacer este jugo de nopal necesitamos una penca de nopal, algunas ramas de perejil, una rebanada de piña, una rama de apio y el jugo de medio limón. Son todos los ingredientes. Pasaremos con la preparación. El ingrediente estrella de este jugo es el nopal. Cuando compres el nopal trata de comprarlo con todo y espinas porque si tú lo compras ya pelado pierde propiedades y no obtendremos todos los beneficios que nos da el nopal. El consumo del nopal te va a ayudar a promover mayor tolerancia a la glucosa, aumenta la capacidad antioxidante y reduce niveles de colesterol. Y si tú combinas este jugo haciendo ejercicio vas a potencializar las propiedades del nopal. Te recomiendo mucho que hagas ejercicio. Aquí ya estoy quitándole las espinas. Lo ideal es consumirlo así, fresco. La baba que tiene el nopal o el musílago, también le llaman. Esa baba contiene fibra saludable, ayuda a las bacterias del intestino. Como resultado mejora el tránsito intestinal. Así que también te va a ayudar a evitar el estreñimiento y te va a hacer sentir saciado. Necesitamos consumirlo así con su baba. Lo tenemos listo, ya lo terminé de pelar. Algo que quiero decirte que a mí me ha funcionado de cómo conservar el nopal bien fresco. Mira, este lo compré desde hace como 10 días y no se ha oxidado para nada. Muchas veces empieza a oxidar. Que si tú quieres conservarlo fresco, yo lo que hago es ponerlo en varias bolsas de plástico. Mira, aquí tengo más nopal en esta bolsa, pero lo tengo con tres bolsas. Lo meto al refrigerador y eso hace que se conserve por más tiempo. Así que te dejo este tip por si tú quieres ponerlo en práctica. El nopal tiene altos niveles de fibra dietética, lo que ayuda a combatir la obesidad. Además tiene un efecto antidiabético, como veíamos, regula la glucosa en la sangre y se ha demostrado también que el consumo de nopal te va a ayudar a reducir considerablemente los niveles de colesterol, triglicéridos y LDL en el plasma sanguíneo. Así que si tú sufres de alguna de estas cosas, tómate este jugo o empieza a incorporar el nopal en tu dieta diaria. Hicieron un estudio en la Universidad Autónoma de México y encontraron que el nopal también tiene una función regeneradora de mucosas intestinales. La baba es la que brinda la fibra, regula la glucosa en sangre y protege a tu estómago. No le quites la baba al nopal, cómetelo crudo. Si lo muerdes, este así lo masticas, de verdad que no te sabe a casi nada, sabe muy fresco, de preferencia evita cocinarlo para aprovechar toda la fibra que tiene la baba y todas sus propiedades. Iremos cortando en trozos el nopal. Una advertencia en cuanto al nopal, este es muy buen remedio para la diabetes, pero el consumo excesivo puede resultar en niveles de azúcar demasiado bajos, así que también es importante que no abuses. Ahorita te voy a decir cómo te vas a tomar este jugo. Si tienes diabetes, puedes consultar con tu doctor que quieres consumir este licuado con nopal. La cantidad recomendada diaria para personas que tienen diabetes es entre 85 a 130 gramos al día. Vamos también a partir la piña y todos estos ingredientes que llevan el jugo te ayudan a regular la glucosa en sangre. La piña también te ayuda a equilibrar niveles de glucosa en la sangre, ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y la piña es un diurético natural. También la piña ayuda a alcalinizar el cuerpo. Un cuerpo alcalino nos enferma, así que vamos a tener un licuado muy completo. Vamos a ponerle el apio. Lo voy a partir en trozos más pequeños. Si tu apio tiene hojas, se las puedes poner. El apio también tiene acción diurética, depurativa, ayuda a bajar el colesterol, ayuda a regular la función intestinal. Y vamos a agregarlo por aquí. Y le voy a poner unas ramitas de perejil. Y el perejil también es muy bueno para controlar el azúcar en la sangre y bajar niveles de triglicéridos. Así que vamos a agregar también por aquí el vaso con agua y al final agregaremos el jugo de limón. Está listo para que lo llevemos a licuar. Déjalo ahí varios segundos para que se muela todo muy bien. Lo tenemos y lo vamos a servir. Mira, este te va a alcanzar como para dos vasos. Le vamos a poner por aquí el jugo de limón. Y aquí le puedes mezclar con una cuchara para que todo quede. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo para decirte qué tal sabe. Muy refrescante, muy refrescante, muy hidratante. Se siente un poquito acidito por el limón, pero la piña le contrasta ahí un poco. Así que está bueno. Te va a gustar. Hasta le puedes poner un hielito. No le pongas azúcar. Déjalo así. Hay que acostumbrarse a comer las cosas sin azúcar. Te recomiendo mucho que hagas este jugo. Si lo haces, dinos cómo te fue, cómo te sentiste. Algo muy importante es cómo lo vas a tomar. Hay que tomarlo en ayunas por una semana así completa. Puedes tomarte una semana de descanso, repetir otra semana completa. Y una vez que hayas tomado esas dos semanas, puedes hacerlo una vez cada tres días para que no te baje demasiado los niveles de azúcar. Espero que te haya gustado este video. Realmente vale la pena. Si no tienes diabetes, si no estás enfermo, consume el nopal porque es muy bueno para la salud y tiene muchas propiedades beneficiosas para tu cuerpo. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta, compártelo. Por favor, ayudas muchísimo al canal. Suscríbete si es la primera vez que vienes. Hay muchas cosas. Hacemos un poco de todo en mi cocina y mucho más. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense y hasta la próxima. Chau.